Soy aprendiz de tus caricias, soy resultado de tu amor Me enamoré de tu sonrisa, de tu inocencia y libertad Me enamoré de aquella niña, que con su vida me abrazó Pintó en mí su poesía, un lienzo blanco en mí creó Tu voz me sacia cuando cayó, puedo escuchar la voz de Dios Tengo tanto que aprenderte, enséñale a mi corazón Enséñame a amar y a contemplarte en el silencio de mis ojos A no olvidar que eres tú mi fiel tesoro A recordarme que no soy si tú no estás A no olvidarme que eres tú mi fiel tesoro A recordarme que no soy si tú no estás Aleluya, aleluya Siempre aprenda a amar a su pareja Que cada día ese amor se fortalezca en el Señor Y es quien nos da amor a nuestras vidas, amén Tengo una vida para amarte No veo en vano tu negra Hoy me aferro a la promesa Que el mismo Dios nos sostendrá Serás por siempre mi princesa La reina de nuestro hogar Por siempre yo seré tan tuyo El que por siempre te amará Enséñame a amar y a contemplarte en el silencio de mis ojos A recordar que eres tú mi fiel tesoro A recordar que no soy si tú no estás Enséñame a amar y a descubrir un nuevo sol día tras día A destruir aquello que nos mortifica A recordarme que no soy si tú no estás Enséñame a amar y a descubrir un nuevo sol día tras día A construir aquello que dura una vida Hasta la muerte seré tu amante y tu alegría Hoy te vuelvo a recordar Que no me iré, estaré aquí noche y día Aunque el invierno se prolongue y se repita No tengas miedo Yo estaré aquí Mírala a su esposa y díganle Mi niña mía Y que digan, hermosos Dios les bendiga